¡Queremos que se escuche el más fuerte motelete! ¡Vamos a ver cómo andamos! ¡A ver que se escuche! ¡Uno más! ¡Aquí va Monterrey porque hoy estoy en casa! ¡Todos arriba con el puño! ¡Vamos a levantar nuestra mano derecha! ¡Vamos a poner el puño hacia arriba! ¡Y a ver si se acuerdan de esta rola compadre!